Buenas noches, amables televidentes, dada la incapacidad intelectual de Pili, hemos contratado una nueva compañía, que ya seremos cuatro en el escenario, y entonces así aumenta el número de animales dentro de este set. Es nada menos y nada más que María Claudia, quien nos acompañará de hoy en adelante. Las novedades de 1992. A mí no me toca solo ya con dos animales, sino con tres. Qué horror, esto sí se está volviendo un zoológico completo. Bueno, en fin, como estamos en un nuevo horario, queremos que todos aprovechen, porque miren, ya no los pueden molestar, ni porque tienen que hacer tareas, ni que es que mañana tienen que madrugar, nada. No hay disculpas, pueden sentarse a ver el programa Felices de la Vida, o no. Sí, son tres animales. Sí, uno, dos y tres. En mi grata compañía. Estaremos reunidos de hoy en adelante. Hemos recibido un reporte muy importante de audiencia. Incluso les quiero contar con mucha alegría que recibimos un reporte de que hasta los jesuitas entienden nuestro programa. Cosa que nos alegra. Usted no se imagina todo lo que puede suceder en el mundo en un solo día. Está sucediendo Está sucediendo Al mismo tiempo y de muchas maneras Está sucediendo Está sucediendo Está sucediendo Está sucediendo Está sucediendo Todo esto está sucediendo en un solo lugar. Bueno, mira. A sabotear la televisión. Ay, ya. Dijiste que ibas a hacer programa y que íbamos a ponerle atención a esto. No, pero es que estoy aterrado. Lo único que me queda claro es que con la nueva licitación hay más animales en televisión. Pero solo en este programa. El resto siguen iguales. El nuestro, que ha cambiado. Y a propósito de los cambios y la opinión y todo esto. Y los comerciales. Ay, los comerciales. Óyeme, pero no veo ninguna diferencia entre que haya llegado la Lora y que esté tú porque te contara Lora que me has puesto este año. Y eso me acaba de empezar. Pero ahí está. Para que te cambie el genio y te pongas más amigable, te voy a dar una buena noticia. Buenas noches. Hoy es... Sábado de 1991. Como siempre, Emerson de Francisco, zootecnista especializado en cualquier vaina, les presenta las más principales noticias. Con el patrocinio de... Échelo al archivo. Investigaciones exhaustivas. Presentamos la siguiente nota. Ya es hora de que dejemos de mirarnos el ombligo. Y recordemos que hay otros ombligos tan interesantes como el nuestro. Pero hay otros. De acuerdo. Gracias, nota. Por razones de impertinencia, descalendarización, este año es 1992. Año bisiesto, por lo cierto. Con el patrocinio de... Échelo al archivo. Investigaciones exhaustivas. Continuamos presentando la siguiente nota. La administración de viajes y turismo del Departamento Estadounidense de Comercio y la coalición Visite Estados Unidos emprendieron una campaña pública y privada con miras a atraer turistas de otras partes del mundo. El presidente Bush señaló que el turismo está entre los tres sectores más importantes de la economía en 37 de los 50 estados del país. Recordó que en 1990 casi un millón de estadounidenses se benefició del turismo extranjero. ¿Listo? No hay más. ¿Cuánto tiempo llevas tú detrás de Emerson, de Francisco para que te enseñe y te dé ciertos tips de lo que él sabe para poder presentar una noticia? Te lo conseguí. Y a propósito quería decirte, ya que veo la lora ahí subida, que llegaste tardísimo para lo del concurso de Pacheco. ¿Sabes? ¿Hace cuántos años pasó eso? ¿Sabes? ¿Tú sabes? ¡Pum! Lo mismo que antes. Vuelve la novela. La telenovela que lo tiene todo. En las novelas se habían acabado los celos. Una novela de verdad. De lunes a viernes. La novela de RTI. La telenovela del mediodía de Jorge Barón Televisión. La nueva telenovela Caracol. La novela de... Telenovera del... Las novelas. Telenovera. La telenovela. La telenovela. La telenovela. La telenovela. La telenovela. La telenovela. Otro impacto de Jorge Barón Televisión. Si mañana estoy viva. Lo mismo que antes. No, y a propósito de las vacaciones, que no se nos vaya a quedar por fuera la fabulosa temporada de toros que hubo, porque este año sí estuvo perfectamente fuera de serie. O no, Luis. Nomás a decir que a ti no te encantó. También pues que tampoco te perdiste ni de una sola. Otro que no se perdió ni de una fue César. A todas, pero ¿cómo que cuál? Pues los dos. Los dos estuvieron... Los dos no. Todos los Césares estuvieron allá. Pero me encontré con una... No, Pile, siempre las corridas son así. No te preocupes. Ese señor no es un payaso, es un banderillero. No sé, ¿eh? Y Pacho. Ah, sí, sí. Siempre Pacho casi así. Oye, y dice que dedicarle al toro a la primera dama delante. Eso te lo voy a decir, doña. Lloró. Trae el maquillaje, por favor, que lloró. Está llorando. Pero ya no hay diferencia entre llorar y reír. Bueno, mientras sale el otro toro. Me prestas tu paño, ¿eh? Y así como ve uno cosas en la plaza, a la salida se encuentra uno unos personajes. La última palabra. La última palabra. Impuestos y más impuestos y nosotros impuestos. Sálvanos de las valorizaciones. Y si no nos salvamos de los impuestos, por lo menos que los impuestos de rodamientos inviertan en las calles. Que los del IVA repercutan en los comerciantes y en el bienestar social. Que los de industria y comercio sirvan para abrir más salvaceres. No nos dejes caer en la retención que no se ve por ninguna parte. De la renta y el matrimonio que pesa tanto. Y líbranos del SIDA. Ah, y que se haga tu voluntad y no la de ellos. No, pero fíjate que en últimas el tipo algo de razón debía tener, yo creo. Uno los critica mucho por la pinta que se ponen y eso. Pero de pronto si uno tuviera el tiempito para oírles lo que dicen, algo bueno puede sacar de ahí. Pero no, hablando de cosas novedosas, y me perdonas que interrumpa este tema, no me mires así, por favor. Yo sí quisiera que nos contaras un poquito sobre lo del descubrimiento de América. O sea, yo no sé, pero a mí me parece muy, muy interesante ese cuento. Farsa, sésamo. Hoy no ver ninguna letra, tenerme jarto las letras. Hoy ver números y comenzar por el tal 500 que es tardan de moda. Jao. Hoy no ver ninguna letra. 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 ¡Feliz cumpleaños! Luis, me muero de la pena contigo, pero es que no te entiendo, no te puedo entender nada de toda esa carreta que me acabas de echar. Pero es que la imposición de una cultura sobre otro es un hecho vibrante y estridente, fundamentalmente. ¡Metal, amigos metaleros de Colombia! Les habla Axel Metal Fox. Hoy vamos a ver el número uno en el infierno. Un tema muy importante que fue surgido en lápidas y acero en los socavones más profundos de la siderúrgica. Así que... ¡Veamos! ¡Al que se duerma en el congreso, Freddy lo visitará! ¡Adiós! 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 No olviden vernos la próxima semana De lo contrario Calavera Y recuerden No sean pesados No, sigo sin entender A veces pienso que de pronto uno a lo que no le interesa mucho No lo entiende Ah, sí, eso lo explica un autor muy importante Un psicoanalista de hace poco Que se llama Sigmund Sigmund Empieza por Ay, debe ser Fufa Forero o no Hola, ¿qué tal? Les saluda Fufa Forero de nuevo Acuérdense, yo soy la mujer de las tres Y les tengo súper formidables chismos para esta semana Porque imagínense Vamos a hacer un forro genial en la Universidad Havaiana Para todos los primíparos Va a estar genial Va a ir una súper orquesta Que se llaman los Súper Bien Pero nada que ver Y pues obviamente voy a ir yo a ese forro Bueno, y les tengo la píldorita de todas las semanas Por amor a Dios No van a ser el oso de ir a pedir una mogoy en una cafetería ¿Sí? Hay que pedirles un muffin Ok, pues formidable haber estado con ustedes Todo full, todo súper ch... No, 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 no Eso sigue siendo la imposición de una cultura sobre otra Ya me acordé del autor Mira, se llama Sigmund Freud Freud lo que dice es que en el interior de cada uno Hay una represión individual Algo que necesita salir de sí mismo Bueno, un momentico Creo que estoy logrando entender algo de lo que tú me estabas diciendo No estoy segura Pero por eso es que uno debe decir las cosas y no guardárselas Pero claro, claro Es que el cuerpo mismo hace un anuncio Hace como una... Como un súper rash Digo, un sulvenage ¿Entiendes? Quédense por barras noticias por vacaciones Lamentablemente tenemos que interrumpir la continuidad de nuestro programa Pero los flash informativos son supremamente importantes Finalizan las ferias Se inicia nuevamente el año Esperamos que a lo largo de esta semana Y a lo largo de este mes Se reorganice el país Aún continúan los ajetreos de maletas, aduana Reingreso al país y la reorganización nacional Esperamos que ustedes, señores funcionarios Ingresen y arranquemos a funcionar Ya es hora por lo menos por este año Como todas las semanas Nuestro comentarista deportivo Sázar Adolfo nos tiene Su costalado de noticias ¿Qué más, Emerson? ¿Cómo me le va? Estamos de mucho deporte de diciembre El deporte que a todos les gusta Pero mírenme estas imágenes Cómo terminó la maratón Estas imágenes pertenecen a la época del 6 al 10 de enero Mire cómo está todo el mundo Nada de pasito, nada de toque-toque Todo el mundo a punto de irse a la lona Mírenme estas imágenes patéticas, Emerson Usted ya en el estudio Cómo le parece la falta de preparación física De los colombianos Para encarar la maratón de diciembre Nuestras corresponsales Juanita y Ana María Nos envían el siguiente test Producción Estés Presenta Indicadores económicos Matrículas en universidades públicas 123.000 pesos Incluye pasamontañas, tenis y cauchera Matrículas en universidades privadas 700.000 pesos Incluye cuota del parqueadero Rallys por la sabana con becerrada Y de una vez un curso remedial Matrículas en colegios de curas No se preocupe que Dios se la paga Matrículas en colegios privados Preocúpese porque Dios no se la paga Producción Estés presentó Indicadores económicos Disculpen ustedes la interrupción Los patrocinadores son los que tienen La razón económica Con el patrocinio de Échelo al archivo Investigaciones exhaustivas Despedimos nuestra sección de hoy Cadenas de amargura Que acorran Que engañan Que condenan a una celda Donde no cabe el amor Espere A partir de enero Cadenas de amargura Como una llamada Que hace el organismo Dirigido a la conciencia Y de la conciencia Al inconsciente Y del inconsciente Al superyo Que le permite salir Y manifestarse Hacia donde va La situación Claro Como cuando uno llama A una de esas Consultorios sentimentales Y cuenta sus problemas Lo que hace el psicoanalista Es que te escucha Que le permite salir Aquí comienza la llamada de medianoche en su emisora, La Voz de la Conciencia. Les habla su locutor, Abdón. Y hoy vamos a comenzar con un tema que todos desean escuchar antes de nuestra primera llamada. Se los dije, nunca falla. ¿Llamada de medianoche? Buenas noches. Buenas noches. He cometido el atrevimiento de llamarlo, cosa que usted sabrá disculpar, porque el país ya sabe que yo ya no duermo. Y fundamentalmente llamaba para decirle que yo no ordené esa toma, ese tema. A ver si, por favor, me cambia de tema. Sí, cómo no. Disculpe usted y vamos entonces con otro tema. Muchas gracias por haber llamado. Adiós. Seguimos entonces en este su programa esperando una nueva llamada. Mientras nos vamos con este nuevo tema. Lo que hace el psicoanalista es que te escucha y te dice qué es lo que te pasa, como si te enviara una carta, pero mediante un mecanismo de correlación de correo. No, 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 no. No, no, no. Ustedes comprenderán, son fondos del gobierno Muchos lichigos Más bien me voy a atacar Nueva York Que ahí sí sueltan plata Bueno, por fin logré entender Que era lo que me estabas diciendo Ahora sí, entiendo Entonces el súper yo hace un llamado O sea, ese súper yo llama al forero, el freudel ese Y entonces le dice a mí misma, a mí misma Yo, o sea La noticia que vamos a leer a continuación, estoy segura Nos da conmover a todos El niño, el muchachito que aparece en la foto Se le perdió el rumbo político Y 22 senadores que dijo que iba a sacar Cualquier persona que tenga información de ellos o de los senadores Por favor anunciará a este noticiero O a la dirección que aparece en pantalla Todo por hoy, muchas gracias Concientiza de lo que está pasando Concientiza de lo que está pasando Llega al interior de uno y todo está súper bien Mira, ¿tú qué tienes en el cerebro? Pero, ¿cómo así? Yo entendí Una verdadera pesadilla Anoche soñé que... Comerciales Anoche soñé que... Pili y Llui ahora Entonces no hagan madrugar Es, mira, es como un anuncio del mismo organismo que te dice ¡Auxilio, auxilios! Uy, que no nos oiga ningún parlamentario Si no viene... Porque hay que salir volados a ayudarle apenas lo... No, 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 no Ellos se los gastaban solos ¡Ale, ale! ¡Quítese de ahí, hola! Lluis, por favor, pasito No grites así Mira, mira, ya salió lastado Mira, mira, ya viene para acá Bueno, en fin, llegamos al final de nuestro programa Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este tiempo con nosotros Tú me prometiste que este año te ibas a sonreír a la despedida Eso es todo por hoy Gracias por su atención y... Buenas noches Bye Ah, y no olviden Pensar enferma Sociedad es como uno Claro Y como uno es como sociedad Entonces creen que se la pueden montar a uno Así como así En realidad, uno y sociedad son como amigos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 감이 en Big Galaxy